... Voy a ir deprisa, así que si digo alguna incoherencia, por favor, disculpadmela. Luego, al final, la podemos aclarar. Bueno, soy Daniel Domeney, junto con mi compañero Carlos, pues vamos a hablar un poco, pues, haciendo mates con Python. ¿Por qué matemáticas? Pues, bueno, pues es algo con lo que nos enfrentamos todos los días. Nosotros somos estudiantes de ingeniería y tratamos con ellos todos los días, pero no hace falta ser ni científico ni ingeniero, pues, para tener este tipo de problemas. Cuando vas a comprar una barra de pan ya estás haciendo matemáticas y demás. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en Python, pues, el tipo de número con el que estemos trabajando va a influir en los programas que hagamos más tarde. Así podremos distinguir entre números enteros, números de punto flotante, que podemos cambiar entre unos y otros su tipología. Que, utilizando la función int, utilizando la función float, si introducimos un float y lo cambiamos con la función int, no vamos a redondear, sino que vamos a cambiar directamente el valor de este número. Por ejemplo, 1 entre 10, todos sabemos que 0,1 va a ser un flotante, pero si lo cambiamos con int va a dar 0. Por lo tanto, no estamos redondeando. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, en Python, pues, podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Podemos trabajar con fracciones, como se ve aquí. Podemos sumar fracciones, operar con ellas, de manera entera, con números de punto flotante y demás. En Python podemos utilizar también números enteros y trabajar con ellos. Podríamos decir, bueno, me interesa calcular si un número es factor de otro número, pues, podemos hacer un programita de esta manera. Aquí podemos resaltar, disculpad, esto de aquí que nos estaría dando el resto de la división. Ya sabéis que si divido y de entero y de cero es un factor. Seguimos. Pues, cuatro es factor de 1024, sí. Trece es factor de 1000, pues, no. Seguimos. Puede que nos interese conocer todos los factores de un número. Bueno, pues, podemos hacer otro programita y que nos lo dé. Aquí podemos ver lo que comentábamos antes. Si, en lugar de introducir un número entero, introducimos uno de punto flotante, pues, el rey nos está diciendo que nos lo admite. Bueno, pues, lo podemos solucionar. Haciendo un poco más, introduce un número entero, nos lo soluciona. Y si volvemos a ejecutar flotante, pues, bueno, lo hemos medio solucionado. Bueno, seguimos. Bueno, podemos decir, bueno, estoy con mi chiquillo y quiero enseñarle las tablas de multiplicar, pero soy un poco vagueta y no quiero suscribirlas a mano. Vamos a hacernos un programa en Python para que nos la haga. Bueno, quiero la tabla del 1 y quiero los 10 primeros múltiplos. Pues, lo podemos hacer con la siguiente función. Esto, a priori, puede parecer un poco castaña. Bueno, pues, no pasa nada. O sea, nos ejecutamos un programita, pues, que nos ponga el 1, el multiplicador, el factor y luego el resultado. También podemos elaborar programas un poquito más complejos. Nosotros siempre estamos tratando con unidades en el sistema internacional. Pasamos de grados Celsius a Kelvin y eso hacerlo con la calculadora de una mano, pues, un rollo. Bueno, pues, hacemos un pequeñito programa y lo podemos completar. Por ejemplo, queremos de Celsius a Kelvin, introducimos el 1, 0 grados Celsius, son 273,15 Kelvin. Estupendo. Para resolver ecuaciones con Python, pues, también lo podemos hacer. Podemos decidir hacerlo a lo bruto. Bueno, vamos a resolver una cuadrática con la típica ecuación que conocemos, esa de… A ver si ahora la voy a decir mal. La cuadrada de la raíz, que la tenéis aquí. Ahora mismo no entra, voy a acelerar. Bueno, la resolvemos. Introducimos los coeficientes de la ecuación, A, B y C. Y, bueno, pues, genial, nos da el resultado. Tenemos un problema. Si yo ahora introduzco A1, B1 y C1… ¡Uy, sorpresa! La ecuación tiene raíces complejas porque lo estoy resolviendo a lo bruto y no he considerado que esto podía pasar. Bueno, no pasa nada. Vamos a utilizar lo que se conoce como cálculo simbólico con la biblioteca SimPai. Bueno, pues, si no conocéis el cálculo simbólico, es que vamos a hacer las operaciones con letras. Como aquí veis, hemos importado la librería, hemos dicho que A va a ser un símbolo, que va a ser A y es un tipo símbolo. Introducimos una impresión y yo quiero resolver esa expresión. Imaginaros que está igualada a cero. Pues, bueno, pues le doy a resolver y me va a dar cinco. Esto es simple y sencillo. Bueno, vamos a probar con una más compleja. Igualaríamos a cero donde pone ecuación, resolvemos y nos daría el resultado. También, antes hemos visto que teníamos el problema cuando asignábamos los coeficientes todos uno. Bueno, pues ahora, sorpresa. Bien, ha conseguido resolver la ecuación y nos ha dado el resultado con los números complejos. Y también, pues, podemos resolver sistemas de ecuaciones y funciona. Lo introduciríamos de esta manera. Antes, si os habéis fijado, introducimos el comando solve, la ecuación. Pues, ahora introducimos las tres ecuaciones que tenemos y le decimos que haga. Y esto sería el resultado de la X, de la Z y de la Y. Pero no nos podemos quedar aquí. Con SimPy también nos permite representar funciones. Si podríamos decir, bueno, pues amo las matemáticas y amo país. Venga, un corazón. Así expreso el sentimiento que tengo. Un aplauso al corazón, ¿no? Es una declaración a la comunidad. Bueno, y también podemos hacer representaciones un poco más complejas. Yo ya me callo. Perdona que haya ido tan rápido. Y ahora viene mi compañero Carlos, que va a hablar de ecuaciones diferenciales. Carlos. Gracias, Dani. Después de ver cómo se multiplica, suma, divide en país, vamos a ver algo de ecuaciones diferenciales. Una breve introducción, así que rápido. En el país lo bueno que nos permite es que para las ecuaciones diferenciales las podemos introducir, gracias a Payomo, de una forma de las matemáticas. Digamos, no hace falta que nos peleemos tanto con el código. Aquí vemos un breve ejemplo de la ecuación del calor, donde la forma es la siguiente. Es esta la ecuación del calor y tenemos unas condiciones iniciales y las condiciones del contorno. Vamos a simular el tiempo de cero a dos segundos, o alunos de ggramos, porque no he definido ninguna unidad para el coeficiente de transmisión de calor. Y la longitud, en este caso, de cero a uno. Lo primero que tenemos que hacer es importar Payomo y la herramienta DAEC, que nos permite resolver ecuaciones diferenciales, ya que discretiza las variables continuas, como en este caso la T y la X, que sería ya la longitud. La U sería la temperatura, en este caso, y pi, definimos pi, que está aquí arriba. Y finalmente tenemos que definir las ecuaciones diferenciales, que serían estas, diferencial de T, en este caso de T, de F de X, sería igual, exactamente igual, y las introducimos como restricciones, ya que vamos a usar un solver, en este caso el hipop, de no lineal. Y como vemos, es, bueno, igual a simple vista no tanto, porque si no habéis visto Payomo, no es tan evidente, pero digamos que se parece bastante y es bastante sencillo, no tienes que plegar tanto con código. Ah, claro, me he ejecutado esto. Y, bueno, con la ecuación del calor se introduce de esta forma. Lo mismo con... Con la función del contorno... Bueno, y la función objetivo, que en este caso es una dummy, ya que no utiliza nada, ya que lo único que queremos resolver es que se cumplan las restricciones que hemos impuesto al problema al solver. Y, bueno, resolvemos, bueno, discretizamos el tiempo, el tiempo y el espacio, decimos un número de puntos, que cómo queremos discretizarlo, en este caso vamos a hacerlo con backward, y finalmente resolvemos con el solver hipop. Nos da una solución y vemos cómo la cantidad de variables, ya que al descritizar se multiplican bastante, son 6.260. Una barbaridad, pero gracias al solver hipop, lo ha hecho en un momento, como acabamos de ver, se cumplen, ha encontrado una solución óptima, no, que se cumplen todas las restricciones que hemos impuesto, y lo representamos. Y esta sería la ecuación del calor, que acabamos de resolver de una forma rápida y sin calentar mucho la cabeza. Y la misma con la acción de ondas. Aquí vemos la ecuación de ondas, que es exactamente igual, que la introducimos, y, bueno, en este caso tengo un archivo aparte, para no ver tanto código como antes, y se resuelve. Y, finalmente, exactamente lo mismo que la ecuación de ondas, pero esto sería una forma más animada de representarla, en lugar de la forma anterior. Encuentro la solución, la representa. Y esta sería la solución de la ecuación de ondas que hemos resuelto en un momento con Payomo. Y, pues, que tampoco ha sido tan difícil de hacer. Bueno, no tiene tantas líneas código, por lo menos. Y ya está, esto es. Gracias. ¿Preguntas, cuestiones o nos vamos a la charla de Manuel? No, podéis preguntar si queréis, ¿eh? ¿Nada? Venga, pues, arreando. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.